2-0-0-3 Cream Internacional presenta Chulería está en la calle Señoras y señores, bienvenidos a mi álbum Chulería, mi nombre es Mucho, el muchacho Porque vacilo mucho Mis cómplices en este crimen son C.M.O.S. El pequeño rebelde, también mi hombre Griffith De solo lo solo, sube el volumen cuando lo pongas en tu ifi Juanito solo hay que pasa, esto va a sonar muy del palo Pachecos, DJ Caezar, mis chicos malos El profesor polvo de ángel, dándome cuartel en esta bregada El que quiere juega y el que no quiere no juega Nada que alegar si vais a intentar detenerme Porque yo no hablo mierda Yo no ladro ni voy de aquí para allá como el perrito de Cologar Yo paseo un pitbull, no soy nuevo en esto Yo soy el rapero favorito de tu rapero favorito Estoy yo y el resto Y no estoy hablando mierda, me manifiesto Mi hombre en Tony toca, dándome soporte Volviéndome creyente, rompe ahí Rompe, rey, roll, ticator Y no hay que decir más nada El señor jefe de la M Y mi mafioso de la Europa del Este, DJ Bazim Ahí lo tiene, si jodes con la N Snappa macho Fuerza es masa, más velocidad Así que empezar a correr y a especular Porque he puesto el peso sobre la balanza digital Mis rimas y mis genitales Mi álbum es chulería Mi especialidad la confianza El estilo y la ignorancia son incompatibles Y qué crees que sabes Tanto tienes, tanto vales Porque Dios no nos enseñó modales Así que me la vais a chupar Mi disco está en la calle También dejad de preguntar Y recordad esto Yo soy del Prat, chico Del Prat, chico Prat, Prat, Prat C R E A M El sello que vende M ¡Ajá! Hey mama, did you hear about that moochah? Who is that bitch talking Spanish? She is awesome Estaba sentado en un banco del parque, me suena su nombre y su cara de antes Mucho de lo que me haces Le vi pasar en un carro elegante, pensé, ese tipo es interesante Mucho de lo que me haces mucho Le abrieron la puerta del restaurante, entró con esa rubia impresionante Salió de un hotel, si era él, con otra mujer, creo que es su amante Hablan de movidas con un traficante, perigo y tatuajes, le metieron en la cárcel En esta jungla hay que equiparse, le dijo a los chicos, no hay que preocuparse No hay que preocuparse Mueve los pies, mueve los cerda, mueve la pista, todo el mundo a bailar Tócalo mucho, tú bebe, 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 el volumen que tenemos para rato Si estás en medio, lo mejor es, apártate No has visto los carteles, nena, solo hay que fijarse Solo hay que fijarse Hay muchos MCs que tratan de imitarle Con esas rimas fáciles, pero él tiene las frases Rapea con clase, sobre cualquier pase, me gusta lo que dice y lo que hace La peña se cruza, pero él está en su viaje Y no hace preguntas, hace tu equipaje El rap en el plan no tiene un mensaje Con ropa de deporte y con traje Si formas parte de este engranaje Y sabes muy bien cómo cuidarte Cómo cuidarte ¡Suscríbete! 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 Cream es el sello que está en tu cuello nena Chulos putas y camellos Aquí llego con el destello Bloqueo a los mamones como el chello Si el rap fuese fútbol yo sería brasileño Chulería desde pequeño estoy en esto y en aquello El año pasado una ambulancia me atropelló Y hablaba por teléfono con Arianda Puello Tirado en el estudio fumándome un leño Con la gente del barrio somos como un gremio Debajo de las tapas hay miles de premios Voy a volarte la tapa de los sesos ¡Bang! Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Algunos caen presos, otros pan más de perros Nena, ¿dónde está el hueso? Estamos aquí por eso Somos sucios y traviesos Soy un cuelgue, lo confieso Mi nombre es mucho muchacho Con el exceso Tú esperas mi regreso Yo adoro los aeropuertos Lo mejor del barrio es eso Escribo rap en mi cuaderno Todos mis chicos irán al infierno Pero vivirán rodeados de mujeres en casa Bien lejos Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno ¿Cuántas noches de jangueo en la avenida? Miradas perdidas a ninguna parte Vamos ciegos de por vida Tengo perras que chondas que me lamen las heridas Crema en los dedos Misiones suicidas Tú me estás dando mala vida Los juicios más justos son los días Rula esa hierba Malparida Salto de la cama Recargadas las baterías Escribo ríos de cinta Y hablo toda esa porquería Eso es exactamente lo que tú querías Mucho muchacho Nuevo álbum Suería Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Esto es rap en mi cuaderno Rap en mi cuaderno Subernafa macho Esto es rap en mi cuaderno Kamikaze Esto es rap en mi cuaderno Femo matone Esto es rap en mi cuaderno Esto es la pelicuaderno Hablando en la cara Esto es la pelicuaderno Esto es la pelicuaderno Dj Kaesa Esto es la pelicuaderno Dani Brazo Esto es la pelicuaderno Esto es la pelicuaderno Esto es la pelicuaderno Policera Tráelo aquí, tráelo aquí, tráelo aquí ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Si... No puedo olvidar A esa rubia preciosa Sara, en la nevera de mi casa Siempre hay nata montada Ain't none of y'all better than Me, 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 me Ain't none of y'all better than Me, me, me Ain't none of y'all better than Me, me, me Me, me Me, me Me, me, me Me, me, me Me, me, me Días de agosto Aquellos maravillosos años Estoy recompilando datos Escribo rap para niños pequeños En versos compactos Policías y ladrones, perros y gatos Pambas o zapatos Todo se mezcla en esta funga de asfalto Cuando éramos niñatos Más lentos Más rápidos Éramos niños Pero No éramos novatos Por las bandas y los sobresaltos Los yonkis y los asaltos Todo el mundo tiene un recuerdo Un pedazo Sangre Lazos La primera vez que puse mi nombre En una pared Que importaba el trazo Fumando en el parque ¿Quién busca trabajo? ¿Eh? ¿Quién busca trabajo? Palabra Palabra ¿Dónde y cuándo? Mis amigos cercanos Nos conocimos patinando Muchos aún siguen derrapando Hablando en la calle Las noches de verano Veo pasar los aviones Y las nubes en las que nos criamos Para el ritmo que bailamos Y para todos los yonkis En los ochenta Porque en el dos mil dos Ya sabes lo que hay Si te inyectas Y siempre hay malparados Vienen caminando Con los ojos cerrados Preguntando ¿Y mucho tienes algo? Me da mucha pena Estoy vomitando en el lavabo Las fiestas en el terrado Vaya cuadro Si todo se hubiera congelado Con mamá velando Por mi consipado Volviendo a casa Magullado Enjodiendas Que aún no he acabado No sabes en lo que ando Estúpido niño mimado Estoy hablando enfocado Rapeando olvido Si he respirado Y me mantiene concentrado Es como una religión de barrio Así que no cometáis pecados CZK, VT, NST No lo he olvidado Las viejas chams Ciego de LSD Cuanto bus y metro Habré chupado Para que tu digas hoy Ese tío ha rimado Este año Pienso ponerlo Verdaderamente complicado Hay pesos Pesados Involucrados Se están moviendo Contratos Amanece Gatos pardos Y recordar esto Funciono con química Con algunos nitratos Estúpidos Estúpidos Palabras Malo muchacho Siempre que alguien acierta Alguien falla No dejéis que vuestros pequeños No dejéis que vuestros pequeños confundan Polvo de ángel Con zumo de gumibaya Porque esta jungla es canalla Pero mi rap les mantendrá raya Los chicos malos no van a las olimpiadas Por eso se ponen medallas Esto es así de feo Tengo que llamar a Cami Y preguntarle por la pequeña Yeah Amor en tu diario Eso es De transmitiendo con melancolía Desde el Prat Barna Yeah Campalet City Radio Esto es Mucho Especial felicitación Mi hombre kamikaze Mi hombre juan Solo padres del año Malo muchacho 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 Ese griffy está por aquí Juzga mis rimas, ley del parque Comienza el baile con esta puta de barrio Los fugitivos heridos de bala No van a un médico corriente Van a un veterinario Muchos más que necesario Tu suelería a diario Si no puedes cambiarlo Hay carreras de carros en el vecindario Dime que estoy en tu estadio Yo estoy jugando mi partido Trucos varios Perderse es opcional El navegador es de serie No sales en la foto Pero sonríe Mi estilo es muy kie Estoy limpiándome el semen Con lo primero que pillo Escondido en tu armario En este capítulo Es el asesoritario En este negocio Hay mucho más de un mercenario Como esos mamones Que nunca me ponen en la radio Pero hay un b-boy en el escenario Si tu dolor de muelas Es el peor Y estás en el baile Y diciendo Oh, sabes muy bien ¿Quién es el mejor? Es mucho Mucho Si fumas esa mierda Porque no hay color Si se está entiendo El marcador Es mucho Mucho Juzga mi rima Ley de parque Hay una fiesta en mi casa Cocina tu prima De aquí a Lima Soy un caso aparte Esos mamones Solo tratan de imitarte Escucha mis líneas Puedes retratarte No es por la pasta de grata Solo por demostrarte Que no lo hay más fresco Lo trates como lo trates No hay ningún cabrón Escupiéndolo como yo En ninguna parte Es muy pesado Si entiendo que no lo soportes Pero ¿Qué culpa tengo yo De que seáis tan torpes? Si la realidad de la calle Se apremia Golpes y vais del palo Vamos chico No te cortes Hago un miércoles Cualquiera Lo que tú Un sábado noche ¿Crees que esto es pose? ¿Vas a enseñarme cómo se hace? Dios mío Que de Jorge Si es impresionante ¿Viven todos en tu bloque? ¿Cuántas veces Voy a tener que repetírtelo? Me lo tatuó en la frente Chico No te equivoques Te recogerán en fragmentos Después te choque Y no olvides mi bichoque Y está feo por aquí ¿Ok? He estado herido de gravedad Y conozco la ley ¿Ves cómo caen? Es esa mancha De tu jersey Te lo digo en inglés Make my day Mejor que no lo toquéis Pero vosotros sabréis Lo que hacéis Porque si hay algo Que yo tengo Son cojones Y un coro chillándome ¡Eh, padrones! Porque esta vida Solo son complicaciones Y hay tantos mamones Que no atienden a razones Mírate, capullo ¿Crees que impones? ¿Y no lo oyes? El motor y los pistones En este camino Tío Se avanza pisotones Y si no te gusta Pues esto que hay Te lo comes Pero ¿Quién soy yo? Solo escribo canciones Intentando sacar mis versos adelante Partiéndome los riñones ¿Crees que hablo invenciones? Soy un clásico del barrio Como Lee Quiñones Solo hay un camino Y es el rap No hay más opciones Y respeto Todo tipo de opiniones Pero estáis hablando mierda Sin saber huevones Gris y muchos Son dos vacilones Nena Estáis Están en 2003 Hay un big boy Cuando se abre telón Sí Fumando hierba Ajá Todo el mundo en el baile Muévelo 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 Es mucho Si fumas esa mierda Porque no hay color El Psy se está hiciendo El marcador Es mucho Mucho Si tu dolor de muelas Es el peor Y estás en el baile Diciendo Oh Y sabes muy bien Quien es el mejor Es mucho Mucho Si fumas esa mierda Porque no hay color El Psy se está hiciendo El marcador Es mucho Mucho Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora que sí Será mejor Las cosas se van a poner Bien y feo Oh Cuidado Cuidado Si me tono y toca Baje I see you home I got my man mucho Over there I got live niggas Over there Oye Mételo Voy para arriba Y para abajo Con el boricua del carajo De derecha a izquierda Está rulando hierba Tócalo Mucho Heineken fresca Curvas y rectas Is this shit la mierda Tierra o cuerda Controlando Observa Culos y tetas Muevelo cerda Que ladre tu perro Que a la que muerda Lo mato Sube el volumen Que tenemos para rato El Prat Es mi barrio Con un DJ en los platos Que tenga tacto Stoney Talk Exacto Sonando en tu carro Y en la línea del bajo Tengo el blunt En los labios Suelto el humo Y me relajo Cuenta hasta cuatro Grimando exacto Mezclando la pista Como el cachis Y el tabaco En el grato Estoy viviendo Como en Grand Theft Auto Te vuelco en el acto No se como va el aparato That we make you a believer Mucho toca Gata chiva chiva Nosotros te volvemos creyente Mucho y toca para mi gente That y'all stay in your lane Mess around homes We gon' start saying your name Será mejor que te quedes tranquilo Llegaron los tacos guapos Chino de estilo Lona Old school like anacaona Rapping East New York To Barcelona Claro Llegó el caballo With a boner Simón Un limón For my corona Mucho gusto Flavor con robusto Man They have no idea What's in the bulto Catch them all off guard With my conjunto One little Two little Three little putos Oh my god Si tu supiera Touch me Putting it down Donde quiera Con codazo Come hit you with a piedra Es como lo hago Don't ni tirar trago Call me anything except bago Stay getting chavo The rap freaky Ricardo Ran out of ammo And started throwing bottles Y'all fuckers know the motto That we make you a believer Mucho toca Got that chiva chiva Nosotros te volvemos creyentes Mucho y toca pa' presidentes That y'all stay in your lane Mess around homes We gon' start saying your name Será mejor que te quedes tranquilo Llegaron los flacos guapos Chino de estilo I still pop Buddha Still go to Cuba Still be doing my thing Guataúba Universal style The break straight to ya The choreographer Causing your funky dope maneuver Don't let the pretty face fool ya I still go booyah And put one through ya Right about now She's too much basura Batoca En mucho Gato cura Es pura Mucho te sutura En un cuarto a oscuras Mis rimas son seguras Sin fronteo Me la suda No hay dudas En esta jugla De bestias peludas Estoy donde tengo que estar Mi álbum Es chulería siete Mi piedra angular Cada dieciséis barras Los pongo a sangrar Sonando en la pista Todo el mundo a bailar Ah That we make you a believer Mucho toca Gata chiva chiva Nosotros te volvemos creyente Mucho y toca Para mi gente That you new jack Stay in your lane Mess around homes We gon' start saying your name Será mejor que te quedes tranquilo Llegaron los flacos guapos Chino de estilo Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, mucho Fase lona Toma Rrrra 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 Pensaba que si no tenia que pasar Tu sabes bro Tu sabes lo que hay Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Toma Será mejor Será mejor Por ejemplo, uno puede decir 10.69 FM en tu dial O puede decir 10.69 dial en tu FM ¿Qué pasa? O hace calor o no lo hace Cuando entra la primera llamada Ey tíos, que pasa Ya muchidos de Galicia De las Rías Baixas Ey, estamos aquí en casa Comiendo techi Mil movidos, tío Chica Sara está aquí A ver si me puedes poner un tema este Del disco chulería Del mucho muchacho Ey, gracias en vaca Eres el mejor Llegó el diablo Hablando el idioma de Pablo Con chicas en bikini Limpiándome el carro No son vírgenes Lo hago milagros Toma, sucia, lleno de barro Todo el día con esa mierda en el tarro Así me hago a un lado Para verlo claro No te hablo de números No se ha olvidado Solo cuántas veces Te he chuleado Estoy en mi salsa Como una vaca en el prado Chico malo Un descaro Dile a papá ¿Dónde has estado? Pon un bafle en el estrado Estoy detenido Estoy follando Esposado No somos ese perro Adiestrado El estado Está equivocado Estamos en la calle Moviendo el mercado Yo soy Sara Vuelta en Prada La nevera de mi casa Siempre hay nata montada Sí, esa puta cara Letal de mirada Aquí no hay Wonderbra Puedes mirarme a la cara Sueñas con tocar O como si susurrara Di que soy mala Pagarías porque te amara Pagarías porque te amara Mis ojos son dos joyas Yo cuento esas historias De coños y de pollas Los dos ahora Hay perros que responden a Bobby Y perras que responden a Mónica Hay chulos que reciben Llamadas periódicas Cocaína y alcohol Le dan vueltas a la noria Latinas, asiáticas, nórdicas Flacas, cortitas Culos y tetas Esto es una fiesta Puede que hoy metas Quítate la ropa Y cierra la puerta Me gusta esa ciencia cierta Estás en mi planeta La inspiración en tus caderas Mientras escribo la letra Mastico un chicle de menta Demuestra quien lo maneja Un trato, una noche Y mañana lo dejas Todas las peleas Son por pasta y por viejas Sangra por el labio Y por las cejas Yeah A sangrar todos Yeah Directo desde el Prat El último pepino de Krim Aquí En Campalet Radio City Yeah Yeah Smooth Esta mierda pesa Uh Me he colado tío Me he colado Me he colado Me he colado Me he colado Tres notas Controlando una esquina Viendo que hacer Fumando cosa fina Mira es simple Es una forma de vida Como tú puedes ver Es así como lo hacemos Esto es Desde el Prat Nene Mucho temo Más ne vuelve Bateando culos Placando los más grandes Conquistando grandes ciudades Esto se hace así Hay grandes masas Stim en tus pafes Si así arrasa Que chiqui que chiqui que chiqui que pasa Hay que tener ojos en la espalda Antes que te den una puñalada Oye cabrón escucha quien te habla Pura esa mierda Huele a un ña que mata Hacemos producciones Anela en drama Es lo que querías Ya es aquí Lo dice Krim La mierda pa' ti Que de la en drama Free MC La caña de España Tómalo pa' ti Es lo que querías Ya es aquí Lo dice Krim La mierda pa' ti Que de la en drama Free MC La caña de España Tómalo pa' ti Coge bien el palo Puede que haya premio Golpea el saco Y coge el dinero Con chulería voy Con chulería vengo Con Zemo S Y Mr. Dello Como la coca Te vamos a quitar el sueño Krim es la firma Krim es el sello Nunca antes fue tan enserio El plata está en ello Hey yo Mueve tu culo como J-Lo Hey 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 Sabemos hacerlo Sabemos amarlo Sabemos tenerlo Vamos a cuidarlo Como un niño pequeño Año a año Leño a leño Estoy en el barrio Fumando cachis del bueno Paio, gitano Blanco, negro Gózalo hermano Mas ya que a tu mechelo En el barrio Honor y traicioneros Amor, respeto Verdades y embusteros Grandes cabrones Y pequeños Hijos de puta En el mundo Mirando el mismo cielo Pisando El mismo suelo Bebiendo de la calle Puro veneno Buscarse la ruina Es fácil Lo difícil Es conseguir dinero Mazones Muchos Hacemos detrás de los billetes Como perros Tras sus huesos El plata está en ello Traemos escándalo Muévelo viejo Mejor, míralo de lejos Eso es mi consejo Hay resto en el espejo Mucho se ha quedado tieso Soy un chico de barrio Mami Solo es eso Rulando el carro Vamos sonando grueso Desde el plat Parla hablando de progreso Más hierba Más mosca Y más conejo Como chico No puedo con el rollo Que manejo Tu hijo vende droga Pero no estamos en medio Papá me dijo Usa tus propios medios Hay un incendio Pero no hay miedo Por eso os enseño El dedo del medio Como un perro sin dueño Escribiendo el acto en mi cuaderno Viviendo solo por un sueño Ángeles y demonios Aparta de en medio Porque soy un hijo de puta Sin remedio En serio Es lo que querías Yaseki Lo dice Krim La mierda pa' ti Tiene el emblema 3MC La caña de España Tómalo pa' ti Es lo que querías Yaseki Lo dice Krim La mierda pa' ti Tiene el emblema 3MC La caña de España Tómalo pa' ti Chulería Chulería Los hombres tranquilos Actúan rápido Por sorpresa Mi lengua te atraviesa Pero tú ni lo piensas De mierda Dime que sí con la cabeza Porque mi álbum empieza La rima sin los ritmos Está con mi naturaleza El rap en el micrófono Con la pureza Vive la calle Cris tormenta Hagamos cuentas Mis demos ya estaban ahí A principios de los noventa Hablándote de porros Pirras y jodienda Nadie puede decirme ni una mierda Mi micrófono es ciencia y delincuencia Una prueba de fuerza Destrozo tu fortaleza Tengo esa destreza Puesta por mi acierta Manteneros alerta Soy lo mágico del truco Estoy detrás de la puerta Me crié sin lujos En una jungla de concreto Me decía no irás lejos Y sin consejero Saqué al conejo del sombrero Y lloré cuando se murió mi viejo ¿Quién es el cabrón con más? Nunca te olvides de eso Si vuelves de la batalla ileso Ganas reputación y respeto Ya sabes lo que pienso nena Me gusta sonar grueso Chulería es todo eso Puedo sentirlo intenso Ojalá papá pudiera verlo Todo lo que he hecho Pero no es tan simple Hay un reencuentro El amor va por dentro No quiero oír lamentos Chulería Mi cultura y sus cuatro elementos Vivo en un universo de verbos en constante movimiento Se puede comprar todo menos el talento El Prat es el barrio que yo represento Con esta actitud y este comportamiento En ese banco del parque porque es nuestro La diferencia entre tener clase e ir de puesto No está en la ropa que me he puesto Me sigues con el texto Dive te quiero pero te dejo Porque para todo será mejor A veces me esfuerzo Todo lo que puedo pero no puedo ¿De qué me quejo? La peña se apalanca y pierde los reflejos Esnifando esa mierda blanca No me conozco en el espejo ¿Qué crees? ¿Que mi patio no es normal? ¿Que no me mojo? Veintiséis escaños en el senado Tengo mi propia política porque no creo en el gobierno Pronto llegará el invierno Dejarme contar esos billetes nuevos Viajes de ego Vivo al lado del aeropuerto Comparame con ellos Internet o teletexto Me escuchas en la radio o en directo Yo mato a esos MCs por jugar en modo experto No hay nada más que decir Soy mucho muchacho y chulería es esto Mi casa es lo que ya sabes Yo te dejo con ellos Aquí estoy haciendo la madre Por esa parte Yo te dojo la madre Mi casa me enfoc Leso ¿Si? Lo ¿Que por eso? Pues yo te dojo la madre Lo que les hace Especialmente No hay nada más que decir Lo que te voy a romper No hay nada más que decir Lo que te da No hay nada más que decir Lo que te dejo Lo que te da Yo te dejo ¡Suscríbete! 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 se lo flipa, más que con la grifa, mi vida es el hip hop, no es una película, estoy bailando con tu chica, porque todo se complica, porque la peña te critica, no te excita, la peritis en la pista, mi cerebro echo cenizas, porque no me analizas, pero alentizas el ritmo de la música, nena, que te dedicas, porque este rollo me pone y voy a estar bailando hasta las seis de la morning, con el hábil y suave, viene Juan solo y todo el mundo lo sabe, tormentas mentales, somos geniales, las manos en el aire, déjadme en paz, hoy tengo que bailar, déjadme en paz, no me quiero acostar, déjadme en paz, paz, ya está, déjadme en paz, no te quiero escuchar, miro pasar los minutos, en un reloj de lujo, con lo mágico del truco, deja la aguja en el surco, porque estamos volando sobre el nido del cuco, del palo chungo, pero no estoy loco, estoy viviendo en mi mundo, enciende el segundo, las neuronas en mi tarro van vestidas de luto, me dais la razón, pero no la quiero, sigo siendo el mismo a la luna persiguiendo, no bajes la música, porque no la siento, saca la basura ya, me tienes contento, maldito rapero, no te deja dormir, 24-7 tío, yo tengo que escribir, quiero ser feliz, un micrófono y un ritmo, luchando por ser uno mismo, déjadme en paz, hoy tengo que bailar, dejadme en paz, no me quiero acostar, dejadme en paz, va, ya está, dejadme en paz, no te quiero escuchar ¡Gracias! 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 Llamame el sábado, juego el juego, me despliego, me muevo, con lo único que tengo, mi palabra y mis huevos Juega el juego, sigue mi demo, enséñame algo nuevo, las calles son veneno Juego el juego, hago lo que hago, cada vez más complicado, ¿crees que estás preparado para jugar a este juego? ¿Lo llevamos al extremo? ¿Estúpido? Estáis en la palma de mi mano, soy explosión, es un fuego, destruyo tu ego ¿Tienes nada nuevo? ¿Ves mi carro? Hasta luego, juego el juego, lo transformo, lo elego, lo llevo en el cuerpo nena y pago lo que bebo Juego el juego, hago lo que hago, secuestrados por mil raptados, no encontraréis mi relevo Juego el juego, os fumo, os bebo, solo habláis mierda de mi porque os puedo Juego el juego, ¿quién empezó el juego? Hago lo que hago, si no te has equivocado, me paso todo el día ciego Shhh, aquí llego, si le iría a mi, tu jardín necesita un riego Juego el juego, ¿cuántos ha apostado? Vamos, ven contra mi, no tengas miedo Ya puedo notar la crema en tus dedos, os reconozco sin veros, niños de papá, ahora quieren ser raperos Juego el juego, empezar a moveros, hago lo que hago porque os quiero Y solo por esta vez, tomré mis cuentas a cero Pero recuerda esto, si eres un poco lento, para caminar erguido tienes que gatear primero Yo puedo ser un mamón, un mamón pero sincero, no es solo por el dinero, por la madre del cordero Hoy puedo comprar a la poli, regalarme y envolveros Juego el juego, si hago lo que hago, no llegaréis lejos, arderéis en mis fuegos Juego el juego, shhh, despego, con un fajo enorme de billetes de 500 Juego el juego, silba los morteros, esta es mi guerra, no queréis meteros, salgo a morderos Reconocer al mero, reconocer a los pioneros y poneros el babero Y aprender un poco de respeto, jugando a este juego Este es el juego del rap, la calle está muy mal Un rat, rat T-Gater All the way from Spain, it's my man, Mucho Yo tengo esa seguridad, nena, mecánica fiable Soy un chico de la piel suave, ¿quieres probarme? Escupe mi nombre, soy mucho muchacho y me mola sobrarme Por eso están vigilándome, tratando de enredarme Sin mirarme, reconocer mis cualidades, señalarme Dime, ¿qué va a pasarme? Lo llevamos hasta donde se acabe, ¿quién volverá y quién va a quedarse? El estómago me arde Si no me has visto, no puedes imaginarme, chico listo Intento mantenerme al margen, dejar que las cosas pasen Pero si siguen aproximándose, así van a lastimarse Piensa lo que haces, escupen mi nombre, pero ¿de qué más sois capaces? Nadie corre detrás de mí, solo yo, el prelo, rey, roll Viena el plon y checa mis frases Planetas, satélites, estrellas, órbitas Que os follen a todos, falsos hijos de puta y conquistas No sois mi mierda, quien os necesita, odio a primera pista Blancos perfectos de mi cupido terrorista Me cebo contigo, pero no muerdo el anzuelo Y sobrevuelo vuestras cabezas, os reconozco por el pelo Soy un perro viejo, ya sé más que tu abuelo Y tú y yo, estúpido, tenemos un suelo Pero ya nadie corre detrás de mí, solo yo, créelo No sé cómo explicarlo, lo amargo del caramelo Y tengo todo lo que quiero, la fama y el dinero Hecho, es simple, sigo siendo ese rapero Algunos de vosotros, niñatos de mierda, tenéis mucho saque Pero se va a poner muy duro por aquí, lo saben ¿Aún quieres quedarte? ¿Quién os enseñó a rapear? Estúpidos, no puedes acordarte Uno, dos, tres, chocolate Es la hora de acostarse Mucho, háblanos de fumar base De colocarse, de tirarse al barro y de revolcarse Nena, siempre es tarde para equivocarse Pero qué voy a contarte Vivo calle, no puedes vacilarme Yo soy un pura sangre Sé cómo cuidarme Que os follen, no tenéis que perdonarme Cuidarme a la cara, hijos de puta Venir a eliminarme Robarme el estilo, follaros a mi madre Yo voy a quedarme Decido quién vale Rezo para que las cuentas cuadren De billetes grandes Soy mucho muchacho como antes ¿Qué? Mucho La medida exacta Mucho La medida exacta Mucho La medida exacta Mucho La medida exacta ¡Gracias! Amor y plata Escúpelo, negrata Es la ley sin placas Mu para todas las pacas Tráelo aquí DJ Pazín para la mami Los carros, la ropa, la fiesta y las chicas Si sube la música Mastica un chicle y cuenta la pasta Mi persecución llega hasta donde tu mente escapa El diablo puja por mi alma en subasta Mucho es la medida exacta Competir y batir marcas Me captas en el barrio Tengo trucos varios Cojones y ovarios En sí soñando con mi vocabulario Un pitbull, un bulldog y un presa canario Algo que decir más que un comentario En juego como Super Mario Trece amarillo, mal fario Yo mato al juez, yo mato al abogado y al comisario Desde Los Ángeles, California La misma mierda en otro horario Sin teatro en el escenario Lo que al contrario Por mi gente, lo que haga falta Amor y plata, de eso se trata De plata, muévelo con elegancia Sexo y alcohol en mi habitación Hotel, corrupción, feliz instancia Escribo versos de arrogancia En el micrófono, dedicación y constancia Con verbos, para todos vosotros Cerdos, estoy aquí, observo Yo gano, no pierdo Vengo con lo que tengo Vuelo como el cuervo Rimas, músculos y nervios Bailando con latinos y negros Yo resuelvo Con mis asesinos a sueldo Crema en los dedos Lucho La vuelta al ruedo Trae tu ruido, ten miedo Sabes que puedo Trae tu ruido, ten miedo Amor y plata Escúpelo, negrata La ley sin placas Smooth para todas las vacas Tráelo aquí DJ Batin The Russian Gangster Shit Mr. Thing World Champions Corp Tri hack Y The Russian Gangster Music Contіз Con fr on Op Hay Ah Ang Ap coke Arrogan Av Gracias por ver el video. Mucho muchacho es el cabrón compadre. Mucho muchacho es el cabrón compadre. ¿Qué creen? Hablo tres idiomas, euros, dólares y yen. Y tengo una foto donde todos sonríen. Es tan fácil como decir patata. Pagué cara a tu mierda barata, pero jugué mis cartas. Ya no tienes alas en mi casa. Me dejaste con la cara dos centímetros de tu puerta. No tardarás en darte cuenta. Paciencia chica, la vida está llena de sorpresas. Quisiera vivir en tu mundo, pero no creo en promesas. Solo soy un chulo de mierda. Da igual lo que piensas. Yo estoy aquí tranquilamente bebiendo Heineken y fumando hierba. Hey nena, te llamaré cuando puedas. Estoy perdiendo la cabeza, pero ¿qué puedo hacer? Solo me mola meter y lo demás no me interesa. Solo sucias, frescas, ciegas y de fiesta. Gasto mis tías, arruino mis noches. Háblame de exceso, soy mucho. ¿Me conoces? En esta jungla de animales que juegan a ser hombres, estoy en medio de la pista bailando con maricones. Gasto mis tías, arruino mis noches. Háblame de exceso, soy mucho. ¿Me conoces? En esta jungla de animales que juegan a ser hombres, estoy en medio de la pista bailando con maricones. Santos que yo te pinté, demonios se tienen que volver. Demonios se tienen que volver Demonios se tienen que volver Cerveza de litro al Max Forte Hay que ser muy puta para un 13-14 a mi Soy ese moreno con ropa de deporte Dale tiempo al tiempo y separa lo puro del corte Y no me toquéis la polla porque soy un borde Pero podemos hablar de ella si la tengo enorme Vuelve con tus amiguitas y llévales el informe Diles que controlo Power Moves y Transformes Tira esos tenis y ponte los tacones Adoro esos complementos, cadenas, cinturones Vamos a pasarlo bien, no como esos mamones Yo te llevaré con Chanel a Ibiza de vacaciones Hay un tren, sin paradas, sin estaciones ¿Por qué queréis jugar con mi corazón, mis emociones? Tres en una cama y sin explicaciones ¿Qué colocó, nena? No aguanto estos bajones Gasto mis tías, arruino mis noches Háblame de excesos, soy mucho, ¿me conoces? En esta jungla de animales que juegan a ser hombres Estoy en medio de la pista, bailando con maricones Gasto mis tías, arruino mis noches Háblame de excesos, soy mucho, ¿me conoces? En esta jungla de animales que juegan a ser hombres Estoy en medio de la pista, bailando con maricones Santos que yo te pinté Demonios se tienen que volver Demonios se tienen que volver Demonios se tienen que volver Muévelo, nena, mucho extrema Música 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 Tú me importabas Porque eras lo que quedaba Después de ti siento que no hay nada No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada Estalló en pedazos, recordando tu cara Tú me importabas, porque eras lo que quedaba Después de ti siento que no hay nada No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada Estalló en pedazos, recordando tu cara Eres un número que no contaba Quemabas como el fuego, ríos de lava Nena, el rollo que llevabas Tú me gustabas Pensaba en ti desde que me levantaba Hasta que me acostaba Y por las noches te soñaba Te juro que era eléctrico cuando me tocabas Hoy nos separan payas electrificadas Pero el show debe continuar, todo se acaba Porque ya no estás aquí para secarme las lágrimas Porque las cosas no son como yo pensaba Pero tú me importabas, tenía malas armas Corres por mis penas, cicatrices de tus garras Corazones en guerra, vas a comer mierda Espera, puedo follarme a la que quieras Sois todas unas guarras Tengo los pies en la tierra Nadie va a pagar mis deudas Qué bonito era, ¿te acuerdas? Tú me importabas, pero si me fallas Tengo que marcharme, no puedo quedarme aquí más Suda de mi pava, todo el día colocada Puta de mierda, come bolsas, te rotillas y doblada Tú me importabas, porque eras lo que quedaba Después de ti siento que no hay nada No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada Estalló en pedazos, recordando tu cara Tú me importabas, porque eras lo que quedaba Después de ti siento que no hay nada No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada Me estalló en pedazos, recordando tu cara Hoy me llamas asustada, pero mi agenda es apretada Como tus tetas operadas, el juego que jugabas Tenías mi mente atada Hay un tren, pasa una vez Que pensabas, dónde estabas Cuando te necesitaba Y tú dudabas de mí y no te dije que volaba Las chicas en la fiesta diciendo ¿Cómo te llamas? Raquel, Patricia, calla ¿Quieres que me vaya? Tú me importabas, porque eras lo que quedaba Después de ti siento que no hay nada No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada Me estalló en pedazos, recordando tu cara Tú me importabas, porque eras lo que quedaba Después de ti siento que no hay nada No me siento el alma, se ha perdido en tu mirada Me estalló en pedazos, recordando tu cara Eres, eres un cabrón, tengo un tema Eres un cabrón 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 Tengo un tema Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón ¡Eres un cabrón! Me mira Juan Pro, yo tengo que terminar mi álbum Yo tengo aquí un cacho de letras, tú tienes un cacho de letras Así que estamos aquí, Chile Se está tranquilo en mi barrio, fuego en mi vocabulario Te quemas a diario, aquí hay un diccionario La boli me besa el culo porque voy con legendarios Es imposible pagar ese carro con ese salario En esta jungla, mami, es un calvario Soy un chulazo, de rimas me regalo con las rimas que enlazo No mato a los pájaros, pero los cazo No me hagas caso, acabaremos a balazos Cierro bocas y ratos, guardo fajos en cajas de zapatos Sigo los pasos desde abajo Cuando empecé solo era un niñato Sin futuro y sin trabajo Sin hipoteca, sin plazos, sin embarazos Haciendo música en mi cuarto, más alto, más alto Con las manos en el mazo, os parto Ese mulato es mucho muchacho Mira como llega, caminando Como cuando, estáis flipando Y este es Juanpro, que estáis mirando Hay muchos MCs que lo están imitando No saben bien, a qué están jugando Si no eres demo, seguir soñando Estoy disfrutando, sigo fumando Cada día disputando Cream tiene comandos Movemos cuánto, esos maricones No los aguanto, creen que soy tonto Lo acabaremos pronto Mi álbum es chulería No son rollos que me monto Con este y con el otro Es un monstruo Con un chándal rojo Mira que ojo Yo sí que estoy chile, Nakime Yo sí que estoy chile Ángeles caído, rapa que la re Muy profundo, dando la vara De noche, de día o tarde Insuperable, inexplicable Lo que hablo, lo que hable Lo hago potable, échame un cable Sea amable, salió rentable Es imparable No para ni pa' atarse los cordones Por mi madre Esta mierda es estable The new school compadre clan cool Asoma con su plan cruz inoxidable Marra acá Acá mucho el intocable Arre, maimente es barre Hable, no me charre Respect for me Chante ante mi gente De rubi, vigila gil y tranqui Con mis homies Entre money monkeys Paréntesis, please, funky En un vis a vis Birra, cannabis y peace Mis asuntos y punto PC freestyle está a punto Juan profundo y crimp Otra vez juntos Escoge lo que prefieras En cuanto a algo te refieras Chulería, flow Te doy lo que tú quieras Rap de palo Rap puro, rap duro Rap por un tubo Sin al tubo a capro Estuvo sin masa Dando nudos sin un duro En la cartera Mi rap más que chulo El triángulo de las bermudas Formado para dar por culo Somos del palo Yo no juro Yo lo hago rap La pata a cabo Etiqueta de estilo propio Vamos 24 si venga Ahí está Estamos aquí Fumeteando Chileando Con mi amigo Juan Bro 2003 Cabrones Esto ha sido chulería Mucho muchacho Corta Corta ¡Ah, ah, ah, ah!